Y en otros temas, esta mañana se registró una explosión en una vivienda de la colonia Héroes Tecámac. Los detalles los tiene Marco Antonio Sánchez, reportero de NEMAS. Adelante, Marco, te escuchamos otra vez. ¿Cómo van las cosas por allá? Muchísimas gracias, Natalia. Te saludo con gusto. Y continúa en este momento ya la remoción de escombros sobre la avenida Revolución debido a esta fuerte explosión que se genera en el número 42, una explosión por acumulación de gas. Y bueno, toda vez que se ha llevado a cabo la revisión por parte del personal de protección civil y bomberos en los inmuebles contiguos aledaños, bueno, se ha descartado ya un riesgo. Solo es una vivienda la que va a tener que ser evaluada por un director general de obras para descartar daños estructurales. Pero esto que vemos aquí es justo esta vivienda que lamentablemente a raíz de una fuerte acumulación de gas pues se generó un punto de ignición y voló prácticamente su saguán, sus protecciones. Y bueno, se escuchó un fuerte estruendo como ya habíamos platicado justo con algunas personas, algunos vecinos aquí de esta zona. Una persona, el morador de esta vivienda, un hombre de 40 años de edad, pues resultó con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Fue llevado al Hospital de las Américas para su atención médica. Y bueno, de momento se han retirado afortunadamente ya algunos de los acordonamientos en esta zona para proceder ya al regreso de vecinos a las casas contiguas. Vemos aquí en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos quienes están ya llevando a cabo el retiro de escombros. Fue muy fuerte la onda expansiva que tuvimos a raíz de esta explosión. Hablábamos hace algunas horas ya, pues de que llegó aproximadamente a 40 metros los escombros. Un vehículo que se encontraba estacionado justo del otro lado de la calle resultó con estos daños en el parabrisas, en el toldo, a raíz de que la protección de esta vivienda salió volando a varios metros y bueno, fue a caer justamente aquí donde se ubica este vehículo. Así que, pues bueno, dentro de los males, Natalia, la verdad es que no tuvimos mayor saldo de personas lesionadas afortunadamente. Los vecinos están bien, las casas aledañas aparentemente están bien, no presentan daños estructurales. Y reiteramos, solamente en una, la que está marcada con el número 42-2, tendrá que ser revisada justamente por personal más especializado en ingeniería estructural para descartar cualquier riesgo, pero aparentemente también se encuentra pues en una pieza, por fortuna. Y bueno, de momento es lo que podemos reportar. Marc, muchas gracias por haberle dado tanto seguimiento a este caso a lo largo de la mañana. La verdad es que lo más importante es que no hay personas pues que perdieran la vida en este incidente y sabemos que en este tipo de explosiones, y lo hemos visto aquí mismo en la ciudad con otras explosiones que se han hecho aún más grandes que esta, pues parece que fue relativamente bien, les fue bien a estos vecinos porque no tenemos saldo de personas sin vida. Y bueno, como dices, no parece haber muchas afectaciones más allá que en esta zona específica y que, bueno, ya nos estarás informando de ser lo contrario. Y muchas gracias, Marc. Regresamos contigo más adelante. Muy pendientes, por supuesto, Natalia. Buenos días.